Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Manana Bien mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Estudio Bíblico Devocional Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les damos la mejor y cordial bienvenida a nuestro tiempo de Parashah Hoy con nuestro segundo Parashah del nuevo ciclo, el nuevo año, segundo Parashah NOA, bienvenidos Un saludo especial para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de bendición Aquí en este maravilloso programa de Parashah en familia, para las familias Así es, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias por unirse una vez más con nosotros Estamos muy felices y muy contentos de tenerlos ya ahora en este Parashah de NOE Donde vamos a estar hablando acerca de un tema muy, muy interesante En mi opinión son temas que verdaderamente necesitamos escudriñar en una gran profundidad La creación, Adam y eso que ni pudimos solo grabar dos programas Pero como lo hemos dicho antes, se nos llevaría una gran cantidad de tiempo Solo leer el Bereshit Barah Elohim Pero bueno, aquí estamos ya con el Parashah de NOE Y muy felices y contentos de escudriñar también esta palabra Así que prepárate, escríbenos, busca más de las páginas para que puedas estar en contacto con nosotros Queremos también hablar contigo y ver qué es lo que tú también estás aprendiendo en casa Una de las cosas que más me llama la atención del Parashah de NOE Es que si no entendemos el principio, pues no vamos a entender el final Ese es uno de los parámetros con los que vamos a trabajar el Parashah de NOE Y el segundo parámetro con el que vamos a estudiar todo por lo que podamos, ¿verdad? Porque aquí el pastor Alfaro, ustedes ya saben, él tiene toda una cantidad de enciclopedia espiritual ya preparada Pero el segundo principio que vamos a estudiar es, ¿qué dijo Yeshua de NOE? De los tiempos de NOE Como fue en el principio, ese es el parámetro para medir el final Así que pastor Roberto, ¿qué te parece si entramos en tema y hablamos acerca de Berechí capítulo 6, verso 8? Ese versículo bíblico tiene que arrancar hoy con nosotros a ver si lo podemos escudriñar y lo podemos avanzar Tome su biblia y hábrala en Berechí, Génesis 6, 8 Muy importante esto que acabas de mencionar, biblia, por favor, biblia, papel y lápiz Porque es importante que no solamente escuchemos, necesitamos ir a la palabra, escudriñar la palabra Hay algo interesante en la introducción que estamos haciendo a nuestro tiempo de Parashah Recordar, vamos desde el capítulo 6 del verso 9, que es el Parashah donde damos comienzo Hasta el capítulo 11, verso 32 Esta es una historia apasionante Es una historia que muchos científicos incluso hasta el día de hoy Todavía en sus corazones, bueno, como muchos ateos y científicos Dudan si realmente una historia tan increíble como la de NOA Tiene un verdadero asidero bíblico O cómo es que ese texto, esa historia quedó precisamente narrada, escrita En el libro de la Torah Recordemos, con la pastora Pili estuvimos esta semana Durante el, después de Shabbat Nos tomamos el tiempo de buscar en el internet Una historia, recuerdas, del National Geography Un documental extraordinario, se los recomiendo NOA, National Geography Un documental acerca de la historia de NOA Y solo quiero mencionar esto Un hombre, ya una persona de edad Que por supuesto existe hoy Durante la gran mayoría de su tiempo, de sus años Se ha dedicado a estudiar El idioma, la escritura del cuneiforme Muy interesante Y se encontró hace algunos años Una tablilla Una tablilla la cual ha sido sometida A todo tipo de pruebas técnicas La fotografía tridimensional Los efectos de la imagen tridimensional, etc Y en esa tablilla que data de más de 6.000 años Aún desde Babilonia Están escritos, puntualmente escritos Los textos que nosotros encontramos hoy Precisamente en Berechit capítulo 6 La historia de NOA La historia de la construcción del arca Y estos científicos han establecido Algo que me pareció muy interesante La tablilla narra Que la versión original del arca En principio Es una versión circular Así es que los científicos Se ocuparon de establecer En qué época de la historia Han existido este tipo de embarcaciones Y sí las ha habido Circulares De hecho su nombre técnico Son las Gaf Gufas Me acuerdo porque tengo que usar la palabra Gafas para acordarme de gufas Las gufas existieron Y ellos viajaron hasta un punto en Turquía Y encontraron allí Como hasta el día de hoy Se construyen gufas relativamente pequeñas De 3 a 5 metros Porque la construcción no puede ser mayor Porque la técnica no lo permite Eso se llama Una rama de la arqueología experimental Extraordinario Como la diagramación Para ver si ellos pueden construir Un arca O una gufa Como el modelo que la Biblia Dice De hecho no lograron hacerlo Nunca Con toda la tecnología El material La madera Y todos los implementos Del siglo XXI No lograron Es demasiado dispendioso Lograr una construcción Tal cual la tablilla Se llama la tablilla de Irving Así se llama Cómo lograr hacer un arca En realidad Del tamaño original Que Noé En su tiempo Elaboró Esto solo como una Intención de mencionar Algo interesante Porque La historia de Noé Si la desmenuzamos Y es lo que quiero Invitarlos con Biblia Si desmenuzamos La historia de Noé En sus detalles Nos daremos cuenta Que esta historia Tiene aspectos Que definitivamente Humanamente Incluso Nos costaría un poco Entender Así es que Vamos a dar comienzo Pastora Pili Llegamos al verso 8 No Creo que vayamos Al capítulo 6 Porque Porque si nos vamos Directamente al verso 8 Miremos el antecedente El capítulo 6 Camilo Bueno yo le iba a decir Yo me iba a devolver Si les parece bien Yo me iba a devolver Al 6-1 Pero me gustaría como recalcar Ok bueno Como 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 Enfocarnos hoy En Por qué Precisamente Noa Por qué no Zed O por qué no Matusalén Verdad Es importante Que aclaremos El por qué Empezamos El versículo 8 Muy bien Para recalcar Quien es el El personaje Característico De De esta Enseñanza Del Parachá Bueno el nombre Del Parachá Es Noa Correcto ¿Verdad? ¿Del 8? Verso 8 Déelo tú Dice pero Noa Alcanzó el favor De Yahweh Eso Sale la palabra Para resaltar Digámoslo Peso espiritual Sobre el Parachá ¿Por qué? ¿Qué significa Noa? Significa descanso ¿Verdad? Alivio Exacto Un reposo De Yahweh Para la tierra Pasan Diez generaciones Desde Adán Para que nazca Noa Y Noa Nace en un tiempo Perfecto Ahora Nosotros notamos Que la palabra El Eterno Hace una gran Consideración Entre Noa Job Y Daniel Que no lo logra Moche Que no lo logra Abraham Que no lo logra David ¿Verdad? Él hace esa distinción Dice Noa Job Y Daniel Los encuentro justos Vamos a ver ¿Por qué? En esas tres generaciones Yahweh encuentra justos A estos tres Yo quiero que vayamos Si te parece Pastor Roberto Y luego vamos a entrar Otra vez a Noa Para Pero Aclaremos ese concepto De Noa ¿Por qué Yahweh Lo encontró? A él Justo Un sadí Correcto Bueno Vamos a ir por un momento Al libro de Ezequiel Entonces en el capítulo 14 Verso 14 Partiendo de esta De este texto De que Noé halló gracia Es muy interesante La palabra gracia Que aparece aquí En el texto Que estamos leyendo De Berechit Capítulo 6 Verso 8 Aparece la palabra gracia ¿Por qué? Porque para muchos Neotestamentarios La gracia Solamente obedece Al nuevo pacto Claro La gracia Pero vemos que ya Desde el tiempo de Noa Ya encontramos la gracia Pues sí Y la gracia la pudiéramos ver En el sentido de que Yahweh no mató a Adán Y a Eva por su pecado Hubo gracia Hubo gracia Y hubo gracia Tanto que Aún les dio vestido Eso se sucede Por el favor Por la gracia Además inmerecida Porque pese a que Estaban desnudos Y habían cometido pecado La gracia El favor inmerecido Del eterno Hace que les vista ¿Verdad? Y para ello Hubo necesidad De un sacrificio Entonces Para aquellos Que dicen que la gracia Es algo Neotestamentario Desde el libro De Berechit Ya encontramos Gracia Yo iría Exacto Iría hasta lo profundo En que La gracia No significa Digamos El perdón No todo eso Sino que La gracia Es La gracia Se puede simplificar Dios creó a Adán Solo en eso Hay gracia De que Quiso compartir Un regalo Que él había creado El Edén Y lo quiso compartir Con Adán Solo en eso Ya hay gracia Y en el verso 1 Capítulo 1 De Berechit En el principio En el Berechit Crea Dios Los cielos Y la tierra La gracia La gracia De Dios Pero eso El morir Yeshua En la cruz Ya es gracia O sea Ya es una gracia Que ya se ha estado Viendo por muy Largo tiempo No es O sea Por supuesto Es algo extraordinario No los queremos Simplificar Pero ya es algo Que había Pasado ¿Es aquí el capítulo ¿O qué? 14 14 Dice esta palabra Aquí ¿La tienes o la leo? No dale Dice Si estuviesen En medio de ella Estos Tres varones Noé Daniel Y Job Ellos Por su justicia Librarían Únicamente Sus propias vidas Dice Yahweh Wow Esa palabra Cambia el destino De muchas cosas En la paracha De Noah ¿Por qué? Porque nosotros Vemos que En el libro Hebreos A Noah Se le conoce Como el predicador De la justicia ¿Verdad? Ahora Veamos Las dos letras Que componen El nombre De Noah Es tan hermoso Encontrar La letra De la gracia Dentro del nombre De Noah Pastor Roberto A ti te gusta La gematría Por favor Explícanos La gracia Dentro del nombre De Noah Maravilloso El nombre De Noah Está compuesto Por dos letras De la lefet A la lefato hebreo Que son La letra Num De izquierda A derecha La letra Nun Y la letra Get Los valores Numéricos Son La letra Num Vale 50 Y la letra Get Vale 8 Es decir Esto nos suma 58 Ese valor 58 Es interesante Porque el número 8 Recordemos que Lo vimos En el Cheminí En el día Octavo El día De nuevo Comienzo El día De lo Sobrenatural Tiene que ver Con el día Octavo Y es muy interesante Porque si nosotros Vemos este 58 También en la Gematría reducida 58 8 y 5 13 Encontramos también Los 13 principios De la fe Los 13 principios De la fe Del pueblo De Israel Muy bien Bueno Entonces Viéndonos Yéndonos Poquito a poco Dentro del trabajo Que estamos desarrollando Mucha gente Pastor Roberto Tiene una pregunta Contundente Entonces La gente Mira La gente No se basa En ver a Noah Se basa En ver a Caín Entonces Dicen No, no, no Hasta que tú No me avances Hasta que tú No me expliques Cómo se casó Caín Con otras mujeres Cómo tuvo su Su generación ¿Verdad? Tú tienes que ver El punto de vista Del árbol genealógico En Génesis Capítulo 5 Bereshit 5 Sí Está tan claramente Definido Porque si no lo ves Entonces tú Empiezas a relacionar Al mundo De Noah Con el mundo De Caín Son dos mundos Son dos puntos Diferentes Por eso Y Abel Sino que también Estaban Ellos Procrearon Hijos E hijas Y ahí en esa Procreación Caín Tiene una generación Que la tenemos En Bereshit Capítulo 5 ¿Verdad? Que es hasta Toda su Descendencia Lamed Conada Jabel Jubal Que son importantísimos En guerra Tubal y Caín Noahema Esos son La generación De Caín Pero nosotros También tenemos Que por la generación De Zed O sea Ya el tercer hijo De Adán y la varona Vemos una genealogía Que llega De Zed Lamed Viene todo No Matusalén Lamed Hasta Noah Ahí vienen Diez Diez generaciones Hasta Noah Generaciones Ahora Y déjame Perdóname Que te interrumpo Un momento Solo para mencionar En esas diez generaciones Algo que es muy importante Sí Y es el tiempo de vida De estos hombres Porque recordemos Que aquí hay algo Muy interesante Para mencionar Hoy estamos En nuestro primer programa Estamos introduciendo Varias cosas Luego recopilaremos En el siguiente programa La idea general Vamos a ir soltando Algunos detalles Por ejemplo Piensen en este momento La primera persona Que muere Según el rena La narrativa bíblica En la tierra Es Abel Muere víctima De un homicidio Es decir La primera persona Que muere Por homicidio Es Abel Quien lo mató Caín Pero hasta ese momento El hombre La humanidad Digo la humanidad Porque Adán Habla de la humanidad No tenían el concepto De muerte Para ellos El primer hombre Es muy importante De la muerte De la muerte natural No era algo Muy viable Ahora Por qué quiero Mencionar este tema Porque notemos Que Adán Muere a los 930 años Pero las generaciones Siguientes Set muere A los 912 años Enos A los 905 Por ejemplo El que más vivió Quien fue Matusalén 979 años Y el mismo Noé 950 años Ahora Observen Que hay un dicho Muy popular En nuestras culturas Que dice Pero es que si Este es más viejo Que Matusalén Porque realmente El hombre que más vivió Fue precisamente El 979 años Ahora Por qué quiero Resaltar esto Porque nos vamos A encontrar Con un texto Lo vamos a leer Un poco adelante Cuando dice Que a los 120 años Dios da un tiempo De que el hombre Va a vivir 120 años Pareciera ser Que esos 120 años Van a indicar Que la edad del hombre Se va a disminuir A 120 años Pero tampoco Es correcta Esa apreciación Porque nos daremos cuenta Nos daremos cuenta Que evidentemente Después de esa información Hubo hombres Que vivieron más De ese tiempo Claro Vamos bien En la idea general Vamos súper bien Ahora Algo que Resaltemos Yo quiero resaltar esto Porque Los invito Para que vayan Al museo Del arca de Noah Está en Kentucky ¿Verdad Camilo? En Kentucky Cuando nosotros fuimos Algo que para mí Ha llamado muchísimo La atención Ellos recrearon Excelentemente bien O sea Es una réplica Del arca de Noah En sus medidas Trataron Trataron de darle Yo creo que yo le daría Un 98% A esa arca Porque la verdad Fue muy interesante Pero cuando tú Entras al arca Lo primero que tú Haces cuando estás Pasando la primera Parte del arca Es que recrean La parte donde Exactamente Estamos hablando En este momento ¿Qué fue lo que pasó Durante el tiempo Después de la Del pecado De Adán y la varona Que fueron expulsados Del huerto del Edén O sea De esas 10 generaciones ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces tú Empiezas a encontrar En la recreación Del arca de Noah Todo lo que es La etapa Más oscura Que la tierra Había podido pasar Tú no sé Camilo Si tú también Captaste lo mismo Que yo Que era Pasábamos Y ellos hicieron Unas cuadros De parte Donde Había Canibalismo Todo tipo de cosas Era una cosa Era una época De oscuridad De la tierra Impresionante Entonces Llegamos al verso 6 ¿Sí? Y no lo podemos Pasar por alto Este momento Llegamos al capítulo 6 De Noah ¿Y qué encontramos? Pues que Noah andaba Caminaba con Yahweh Caminaba con Con el eterno 930 años Matusalén Dice que Que es generación De Noah Caminaba con Yahweh Pero algo Súper interesante Que empezamos a discernir Porque la gente dice No, pues que la Torah Fue entregada en el monte Sin ahí Hágale auditoría Lo que estamos hablando ¿Cómo sabía Noah ¿Cómo sabía Noah De los animales puros E impuros? ¿Cómo fue que Noah Salió del arca de Noah Y sacrificó animales puros Y no impuros? ¿Cómo fue que Noah Lanzó el cuervo Como un animal impuro? ¿Y cómo fue que lanzó Una paloma Como un animal puro? Torah, ¿verdad? Recuerden que Nunca nos podemos olvidar Que en el huerto De Ledin Había templo Claro Amén Sí, correcto Ahí nada más Donde Yahweh Donde Yahweh Dice a ellos Que no comerán Del árbol de la ciencia Del vea ni del mal Y del árbol de la vida Que estaba ahí Ahí estaban Los diez mandamientos Intrínsecos Que lo podemos explicar En otro programa Pero basado En la introducción Que estoy haciendo Pastor Roberto A mí me gustaría Que explicáramos La parte De los ciento Veinte años Bueno Un chistecito A ver, por favor Yo no soy de chistes Pero Está aprendiendo Pero aquí con el maestro Aprendo Él es muy gozoso Y muy jovial Camilo y yo Somos un poquito más serios Si ustedes lo ven Pero aprendemos Del maestro Un papá se sienta Con su hija Hacer la tarea Y pues dura Dos horas y media Haciendo la tarea Y él dice No, a ti el récord Ginners Haciendo dos horas y media Una tarea De una niña escolar Fíjame decirte Que Yahweh Le dio una tarea A Noah Y duró Ciento Veinte Años Haciendo la tarea Eso de tareas Sí Muy, muy bueno Muy bueno Eso me recuerda Al estudiante Que llegó a su Salón de clases Y le dice Profesor, profesor Disculpe Me he llegado tarde Porque me robaron Me robaron Oh, pero estás bien Sí, no Sí, bien si estoy Pero me robaron ¿Y qué te robaron? Las tareas que tenía que traer hoy Uy, eso me lo van a decirme Ese estudiante Bueno, muy bien Entonces Vamos con el capítulo 6 Hermanos Sí, vamos con el capítulo 6 Porque en el capítulo 6 Encontramos el principio De lo que es tan Para allá Nos va a informar Sí Aconteció que cuando Comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Recuerden Génesis 1, 28 Se multiplican Señoren, etc Y les nacieron hijas Que viendo los hijos De los hijos de Dios De Elohim Que las hijas de los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Sí Y dijo Yahweh No contendrá mi espíritu Con el hombre Para siempre Sí Porque ciertamente Él es carne Carne Más serán sus días Estoy en el verso 3 Más serán sus días 120 años Entonces Esa expresión Que ya estábamos mencionando Pareciera ser que nos indica Que ahora el hombre Va a tener una edad de 120 Pero recordemos Que aquí tenemos Hombres que han vivido Más de esa edad Después de este texto O sea que entonces Entraríamos en una contrariedad ¿Qué es lo que nos quiere indicar Realmente este texto? El Eterno ve Como el pueblo En el entorno de Noah Que ya sabemos Que es un sadí Que es un hombre justo Que halló gracia Sí Y atención Que aquí la expresión sadí Hay que considerarla Sadí era un hombre bueno Pero por favor Recordemos que También no era un hombre Con pecado No era un hombre Que tenía Pues como todo ser humano Vamos a decirlo Sus debilidades Pero era un hombre justo En el sentido Aquí la palabra justo Nos está indicando Un hombre bueno Porque es diferente Un sadí De un tamín Un tamín Es un hombre Íntegro Y esta palabra Íntegro Es una palabra Mucho más profunda Que sadí Sadí Es un hombre bueno Es un hombre justo Pero tamín Es un hombre que anda En una integridad Al cien Entonces El nivel del tamín Es un nivel Voy a decirlo En una sola palabra Es un hombre Que camina En Torah Claro Es decir Hoy muchos humanos O seres humanos Hombres o personas Hoy Que estudiamos Torah Que queremos aprender Más de Torah Pues Quisiéramos caminar En Torah Pero realmente No lo podemos hacer En ese nivel De tamín De integridad Entonces El eterno Ve a un pueblo Que de suyo Sus 24 horas Su pensamiento Es pecado 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 En lo que se habla Lo que se escucha Lo que se dice Lo que se ve Lo que se hace Es pecado Dice la palabra Que de continuo Había pecado Entonces el eterno Da una Da una Posibilidad Al pueblo Y les dice Mi espíritu No va a contender Con ustedes Porque dice Porque son carne Hay una Hay una Carnalidad Una inclinación Al mal ¿Recuerdas la palabra? Es el Yeser Arad Que es esa Inclinación Al mal Como dijo Pablo Tratando de hacer el bien Termino haciendo Cosas malas Esa inclinación La mala inclinación De tal manera Que sus días Serán 120 años Es decir La tarea Que el eterno Le encomienda A Noé Es una tarea De construir Una embarcación Recuerdo tanto La palabra De la tablilla Que mencioné De Irving Donde puntualmente Dice Construirás Una embarcación Y esa embarcación Va a tener Va a tardar O mejor Tardó En su construcción 120 años Por eso El eterno Determinó Que esa tarea De construir Esa embarcación Tendría Ese lapso 120 años Tal cual Ocurrió Tal cual Así sucedió Entonces Esa es La respuesta Es más como Una etapa Entonces Si era un tiempo Que Dios Tal vez es el tiempo Que Dios Le entrega al pueblo En su gracia Para encontrar Techuvá Para el arrepentimiento 120 años O sea No es de que dijo Ahora el hombre Va a vivir 120 años No, no, no Sino que Esta gente Esa población Tienen 120 años Para hacer techuvá Exactamente Sí señor Correcto Una de las enseñanzas Que llama la atención De los versículos bíblicos De Noah Andaba Andaba Que podemos entender Como que andaba Noah Entonces Si lo vemos Desde el punto De vista literal Es caminar Con Yahweh Midrash mío Sería que hacía Shabbat Claro Que honraba Claro Tanto el eterno Que Agradaba Agradaba Yahweh Claro Caminaba Con Yahweh Se dice Dentro de los midrash Por cierto Lo que tú estás diciendo Se dice Dentro del midrash De Noah Que Noah Practicaba Los mandamientos Y hablamos De las leyes Noágicas Pero es que Claro Se tiene que Uno decir Pues Claro Porque imagínate O sea Un hombre que Es encontrado Justo En un mundo Tan malo Como en el que Él estaba viviendo Tenía que ser Un hombre que estaba Buscando el eterno En obedeciendo Los mandamientos Y buscando el Shabbat Porque Eso sería Como hoy en día Si Yeshua Lo está comparando Que los días De Noah Sería como Los días De hoy en día Pues sería Como hoy en día No guardar El Shabbat Y no guardar Los mandamientos Y vivir en este mundo En el cual vivimos Exactamente Entonces Hacia ahí Yo creo que Los tenemos que dirigir Correcto Hay una cita bíblica Si me gustaría Que Camilito O el pastor Alfaro La buscaran Que está en Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 14 Yo creo que yo Cuando Camilo Lea la cita Va a decir Mami Usted me quedó Con esta cita Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 14 Porque a veces La gente Estamos viviendo Mira Hay una Yo tengo un libro De un Sabio Rabino De Que aprecio Muchísimo Sus enseñanzas Un rabino Mesiánico Y él Él dice Él ya murió Y dice Que Así como Hubo un diluvio Volverá a haber Un diluvio En la tierra Pero de ateísmo O sea Que Y eso es lo que Estamos viendo Así es Porque en ese entonces La gente No tenía nada Que ver Con Yahweh Exactamente Era Ateos Ateos O sea Ellos no Entonces Encuentra Yahweh A Noah Y Noah Practica Los mandamientos Camina Con Yahweh Está Está en una posición De justo Mira lo que dice Primera Primera carta Corintios Capítulo 10 Verso 14 Camilo Dice Por tanto Amados míos Huyan de la idolatría Claro ¿Por qué? Pero ahí quiero introducir Entonces un tema Ya que tenemos tiempito Porque entonces Es algo que creo que Necesitamos hablar Y es Lo hablamos en el Parashat Bereshit En el principio Y Entendimos de que La tierra estaba Desordenada Vacía Y hablamos un poco Acerca de Hasatán Y sus Huestes Huestes Entonces Hagamos la pregunta El verso 4 Dice Génesis 6 4 dice Fue entonces Y también más tarde Me caso un poco De extrañidad También fue entonces Y después más tarde Cuando aparecieron Los nefilim En la tierra Cuando los hijos De Elohim Coevitaron Con las hijas De los hombres Ahí Por eso no podemos Pasar el verso 2 También de antemano Porque él dice Los hijos de Elohim Vieron cuán hermosas Eran las Eran los hijos De los hombres Estamos habiendo Una distinción Bien grande ahí Tiene los hijos Y las hijas De los hombres Lo introduce Una vez más En el verso 4 Y va más en detalle En qué es lo que Quiere decir En la tierra Cuando los hijos De Elohim Cohabitaron Con las hijas De los hombres Quienes le dieron Descendencia Ellos fueron Los héroes De antaño Los hombres De renombre Sí O sea Los nefilim Comenzaron a aparecer ahí Claro Y estamos hablando De que los nefilim Vienen de dónde Son los ángeles caídos Ok Entonces Si estamos hablando De que los ángeles caídos Ya estaban en ese entonces Cohabitando con los hijos De Elohim Vemos ahí entonces De dónde viene la idolatría Vemos que En el cielo La historia nos cuenta De que hubo Isaías 14 Y la idolatría A Hasatán Cuando ellos Ellos cayeron En esa idolatría Porque uno dice Ok Está bien Listo Sí Caín mató A Abel Lo mató Listo Pero tampoco Uno dice No pues claro El efecto del pecado Es grande Pero uno dice Cómo vamos De un hombre Matar a Abel A esta historia Donde los hombres Están tan malos Que Dios quiere borrar La tierra Es una parte Muy drástica Muy grande Y entonces Perdón Para asumir a esto Tenemos que entender De que los nefilim Les estaban enseñando A los hijos De los A los hijos Sí A los hijos de los hombres Cómo pecar Y cómo causar Idolatría O sea Era tanto el pecado Que había caído Del cielo Precisamente eso es lo que Identifica y resalta En la tarea De Noah Porque Noah Lo que hizo fue Vivir una vida Él y su familia Sí Que se rehúsa A la condición Del pecado Porque como vemos El texto dice Que estas generaciones Estaban completamente En condición De pecado ¿Verdad? Y vemos que el verso 6 Dice Dice el verso 5 Y Jehová vio la maldad De los hombres Que era mucha O Yahweh vio la maldad De los hombres Hashem vio la maldad De los hombres Que era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos La maldad Los pensamientos Y del corazón Eran de continuo El mal Eso resalta En la actitud De Noah Ahora Miremos ese Ese momento Histórico Pero miremos La condición nuestra En el siglo XXI Claro Hoy por hoy Estamos viendo Nunca olvidaré Una expresión Que nos dio Nuestro hijo El pastor Sebastián En una ocasión Tratando un tema Dijo Esta frase Que me marcó Me impresionó Las escuelas Estoy hablando En el caso De los Estados Unidos No sé En otros países Probablemente La situación Sea similar Siempre Siempre sucede Primero en Estados Unidos Pero en América Las escuelas Donde se prohíbe La Biblia Además La oración Pues peor aún Se ha convertido En el templo Del pecado De la idolatría De la mente abierta De todo tipo De pensamiento Inicuo De continuo En el corazón Hay maldad Entonces estamos Viviendo esos tiempos Claro Y digamos En la página De Israel Casa Integral Vamos a subir Algunas fotos De las que tomamos En el Arca de Noah Por favor Para que la gente Vaya a la página De Facebook De Israel Casa Integral Y vea Algunas de las fotos De lo que ellos Pudieron como Asimilar a lo que Estaba pasando En ese entonces Sí Y O sea En verdad Vivir Una vez más Vayamos Porque a veces Pasamos la historia De Noah Como muy rápida Sí Ese pedacito Lo pasamos muy rápido Lo que estaba viviendo Noé Era Terrible Era horrible Lo que estaba pasando En ese entonces Una vez más Porque era O sea Lo mismo Perdón Pegué al micrófono Lo mismo que Que nos dice El verso Es verso 5 Yahweh vio Cuán grande Era la maldad Del hombre Sobre la tierra Entonces uno tiene Una vez más Yo siempre he dicho Cuando grabamos Estos programas Le digo a los postores Tenemos que siempre Pausar y pensar El El Caín Matarabel Era maldad Era horrible Absolutamente Pero entonces Estamos hablando Que si Yahweh Vio tanta maldad Era maldad O sea Era Era de lo más peor Porque estamos hablando Una vez más De los nefilim No podemos pasar Por los nefilim Una vez más Tan rápido Porque los nefilim Entonces nos están Mostrando De que Era tanta La maldad Que estaba pasando En el mundo Que se estaba corrompiendo No solo Creo que hay una cita Bíblica Dice que no solo No solo Los humanos Sino que los animales Los animales Estaban ya corrompidos Porque ellos Estaban haciendo cosas Bien Anormales Anormales Con el hombre Con el hombre Y con los animales Que verdaderamente Yo creo que Hollywood Se quedaría Se quedaría Pañales A recrear una película Recrearon una Pero no Fíjate que lo que estás mencionando Es justo Vuelvo al tema Siglo XXI Claro Entonces hoy tenemos Ya en varias naciones En América Y en Europa Que permiten Por favor Permiten Al ser humano Hombre o mujer Tener relaciones sexuales Con los animales Este tipo De aberración sexual Esto lo veíamos En los tiempos De Noah Claro Y estamos viendo Como hoy por hoy En muchas naciones Cuando se producen Las elecciones De gobernantes Las elecciones De gobernantes Pues ya están inclinadas A este pensamiento De mente abierta En el que Los dirigentes Son personas Con todo tipo De inclinaciones En el sentido sexual Y pues Alguien escribió En un muro Esta semana Diciendo Lo que elegiste Democráticamente Eso recibirás Es decir Que podemos esperar De una sociedad Como en los tiempos De Noah Donde la maldad Es tan extremadamente Tanto que lo dice Puntualmente Como tú lo leías Yahweh vio Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Aquí la palabra Maldad De los hombres Tiene que ver Con la expresión En hebreo Jamás Jamás Es demasiada La maldad Y eso tiene que ver Un poco Como con el nombre De hoy El grupo Jamás La maldad Era Oye Y tremendo Porque Aquí no Estamos hablando De que Yahweh Verdaderamente Tenga un corazón Físico La palabra Siempre nos trata Como de asimilar Al hombre Y nos dice Y se entrestició El corazón Tan tremendo Fíjate que Y es que si es importante Camilo está diciéndolo Y es verdad Es que nosotros Tenemos que ver Primero Que Yahweh Cuando dijo Hagamos No dijo Y de pronto Me va a arrepentir Algún día No Yahweh Creó Y nunca Ha tomado Una posición De arrepentirse De lo que es La creación Ahora Pero si nosotros Le hacemos Una auditoría A lo que Camilo Nos está compartiendo Con respecto A los nefilín Porque Más adelante Los hombres De la vida Se tuvieron que enfrentar A los nefilín Exactamente O sea estamos hablando Una vez más Regresamos al punto Y después hablaremos Ya de la parte Del arrepentimiento Del hombre Estamos hablando De que el mundo En el cual Noé vivía No era el mundo Normal de hoy en día Claro Lo podemos comparar Al siglo XXI En el cual vivimos Pero lo que estamos Hablando es De que La Biblia Nos describe A los nefilín Como unas huestes Ahora Las huestes No se mueven Como un hombre Nunca Entonces Lo que estaba pasando En ese momento En la historia Era anormal Súper anormal Y Noé tenía que vivir Con su familia Viendo estas cosas Huestes espirituales Moviéndose Recreándose Con hijas De los Elohim Dice ahí Claro Entonces el paganismo Tan horrible Que estaba pasando Era en verdad Anormal Entonces imagínate Tanto que cuando Los espías Estoy yendo más adelante Pero es para que veamos esto Tanto que es que Cuando los espías Llegan a Canaán Y viene otra vez A los nefilín Ellos dijeron No es que no Somos como langostas O sea Esa gente es grande Es poderosa Son gigantes En la tierra David se enfrenta A un nefilín Entonces Véate que es Interesante Entender Lo que son Los nefilín Porque Pues esos estaban Pero Grandemente Establecidos En la tierra Con los humanos Y una vez más No solo los humanos Sino los animales Y la propia tierra Porque el verso Once Nos dice Pastor La tierra Se corrompió Delante De Elohim Y la tierra Estaba llena De injusticia Me causa Mucha importancia Porque también La Biblia Nos habla En los salmos De que ella Gime por el regreso Del eterno Entonces Cuando ya entramos En la parte Del diluvio Y una vez más La arca De Kentucky Nos habla un poco Nos muestra Algunas gráficas De lo que pudo Haber pasado Uno puede decir Que la misma tierra Claro Por supuesto Yahweh Causó esto Pero la misma tierra Tuvo que Como Como se pudiera decir La palabra Como Purificarse Purificarse Si Se tuvo que Purificar La propia tierra De lo que estaban Causando Los hombres En su propia tierra En contaminación Mira Todo esto Que estamos mencionando Realmente Pues Nos lleva A ver Como el tema De Noah Y yo sé Que nosotros Estamos lanzando ideas Y lanzando ideas Y lanzando ideas Y lo que queremos Llevarles Hermanos Que nos acompañan Es Si bien es cierto Que necesitamos Entrar con detalle A lo que es El Parashanoa Ese pregonero De justicia Por 120 años Estaba pensando Por un momento Aquí leyendo el texto En la construcción Del arca 120 años Tardó Pero si nosotros Lo vamos a mirar Luego Vamos a los detalles De la construcción Que también nos lo indica La pregunta es La madera Punto de acacia ¿Cuánto tiempo Tardó esa madera Esos árboles En crecer Y tener el material Suficiente Porque cuando vimos El documental De National Geographic Una de las Grandes dificultades Que tuvieron Los ingenieros Del siglo XXI Para tratar De hacer Su Dijiste la palabra Experimental Arqueología Experimental No logró esta No tenían La cantidad De madera Suficiente Para dar Ese tamaño Gigante Del arca Que resista El llevar A todos Estos animales A propósito De animales ¿Cuál es el último Animal del arca? El delfín El delfín Muy bien Ahora Volvamos a un punto Regresemos al punto Yo quiero ir al punto Del arrepentimiento Sí, el arrepentimiento Porque mira No es No es Dios Que se Que mienta Ni hombre Para que se arrepienta Entonces Hay que tener en cuenta Dos aspectos Lo vimos en Berechip En Berechip Vimos lo que es Creación Lo que es Hacer La formación Lo que es La hechura Realmente En el texto Original La palabra No es No es Arrepentirse Que Dios se arrepiente Dice Dios se Consoló Es la palabra Correcta en la traducción Dios se Consoló ¿Qué significa esto? En la parte De la creación Cuando Dios Toma del polvo De la tierra Y crea al hombre Realmente ese hombre Es creado allí Como materia Como Hasta que le da El aliento De vida Le sopla ¿Qué? El espíritu El rúa Correcto Sopla El neuma Le da vida Pero Luego viene Un proceso Y es en el momento En el cual El hombre Es formado Y recibe la gracia Ese favor De Dios Es decir Que ahora El hombre Tiene esa Yo lo dije En estos días O utilizo mucho Esta expresión La chispa La chispa De Dios Y nos hace ser luz Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque evidentemente El eterno Al tomar El polvo De la tierra El barro Si puedo usar Esa expresión Como el arfalero Y formar al hombre El eterno sabía Que esa Esa formación Iba a cometer Pecado Claro Iba a cometer Error Pero El eterno También sabe Que su creación Que su hechura En el futuro En el siglo En los siglos En los milenios Esa creación Que es obra De sus manos Esa creación Entrará A un nivel Que es lo que Estamos tratando Hoy El nivel De kadosh El kadoshin El ser Entrará a un nivel De perfeccionamiento De conocimiento De la Torah De aprender A vivir una vida Como dijo Ezequiel 14-14 Como Noé Como Daniel Como Job Justos Es lo que Estamos viendo Entonces No se arrepintió Dios De haber hecho Al hombre No porque Repito Perdón Me cerro nuevamente Repito la idea No se arrepintió De hacer al hombre Físicamente Exacto Sino que Él se consoló En que su creación A futuro Entraría En un tiempo De techuva Claro Amén Algo que Quiero resaltar También aquí Que es importante Dentro de la introducción Que estamos dando Introducción Muy bien Que una de las cosas Que tiene que tener El parachá Es reflexión Estamos Haciéndole reflexiones Al parachá De una forma En donde podamos Capturar Cuál es el mensaje Que Yahweh Tiene para nosotros Hoy Con Noah Y uno de los mensajes Hay mucho mensaje Allí Pero hay un mensaje Contundente Como en los tiempos De Noah Así será La venida Del hijo De no O sea Que Yeshua Volverá Y cuando Él vuelva Encontrará Una generación Perversa Atea ¿Verdad? En sus propios Deleites En sus propios deleites Entonces nosotros Hoy vemos Por ejemplo Cosas que están sucediendo En nuestros países Nombramientos De candidatos Que representan Supuestamente Los valores morales Sociales De una nación Perdidos Fuera de sí Porque estamos En los tiempos De Noah Pero ¿Cuál es el llamado De Yahweh A nosotros hoy? Que mi familia Sea diferente Claro Y el verso 1 Capítulo 7 Verso 1 Me causa mucha A lo que hablábamos También del arrepentimiento Y lo que la pastora Está diciendo Se consoló Dios En saber Que en el futuro Vendrían más generaciones No se arrepintió De haber creado Al hombre Pero se arrepintió Se consoló En haber creado Al hombre Borraré Dice Yahweh De la tierra A los hombres Junto con las bestias Los reptiles Y las aves del cielo Porque lamentó Haberlos hecho Ahí sí Esa palabra Se puede Hacer en la parte Corregida De que se lamentó En el sentido De que Causó tristeza A su corazón Por supuesto De lo que estaba Viendo por supuesto Con su propia creación Ahora En el verso Capítulo 7 Verso 1 Nos dice la palabra Del Señor Entonces Yahweh Le dijo a Noé Entra en el arca Con toda tu familia Porque Porque solo a ti He encontrado recto Ante mí En esta generación Muy importante Esto también En esta generación Ya habían habido Generaciones buenas Habían habido Metusalem Enoc Enoc dice la palabra Que se lo llevó Dios Dios mismo Se lo llevó A él En esta generación Noé Marcaba La diferencia Y es Y es muy importante Eso porque Se ve que también Entonces había Un No un patriarca Un sacerdote De casa Bueno Porque Su familia También estaba Salvo O sea Yahweh Hubiera podido decir Solo tú Solo tú Móntate en el arca Porque tu familia También está Y probablemente Tu esposa Como ayuda y dones Sí 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 O sea Había Había Por gracia Había una práctica De lo que Metusalem Enoc Abel Adam Eva Hijos justos Porque ahí no lo dice En el verso 3 Los hijos de Elohim Significaban que eran hijos Diferentes Había una distinción Entre los hijos De los nefilim Hijos de mundo Y hijos de Dios Y hijos de Noah Entonces Estamos hablando De que se practicaba Un respeto Un sacrificio De lo que se había aprendido En el Edén Con los hijos De la familia de Noah Porque Pastor Roberto El verso 6 De Berechí 18 Es lo que sostiene La casa de Noah Y lo que más adelante Recuerden que siempre La palabra pacto En Torah Es lo que nos sostiene Dice el verso 6 Verso 18 Dice Pero establecer 6 18 Pero estableceré Mi pacto contigo Ay a mí Esa palabra me encanta Y entrarás En el arca Tú contigo Y tus hijos Tu mujer Y las mujeres De tus hijos La relación Que el Eterno Está basando En la vida De Noah Es sobre un pacto Este es el primer pacto ¿Verdad? El pacto noádico Es una cosa Muy impresionante En la palabra de la Torah Porque el pacto Es el arco iris La señal Perdón Del arco iris Yo quiero recalcar Yahweh hizo Con nosotros Un pacto O sea Por eso es tan importante Entender la palabra De Noah Para estos tiempos Para nuestra casa Para nuestra familia Mi familia Puede hacer La diferencia Dentro de las demás ¿Por qué? Porque mi familia Tiene un pacto Con la donada Amén ¿Cuál es el pacto? Pastora Pili Guardar las fiestas Guardar los mandamientos ¿Verdad? Guardar nuestro Shabbat Hacer diferencia Entre lo santo Y lo profano Eso es importante Cuando nosotros Entendemos esto Estamos siendo Justos Y hallamos gracia En el Eterno Dice que cuando Venga lo que venga Contra el mundo La palabra del Eterno Dice que él nos guardará Del día De la ira Y fíjate que Estamos mencionando Algo que también Me parece muy interesante Hablando de la Característica de Noah Porque también Solo lo voy a mencionar Hablamos de las Leyes noágicas O las leyes de Noah En Éxodo Capítulo 20 Encontramos ese texto Las leyes noágicas Que son precisamente La idolatría Prohibición a la idolatría La prohibición De la blasfemia La prohibición del homicidio La prohibición De las relaciones Sexuales prohibidas La prohibición Del robo La prohibición De comer carne Además vivo Y observen Que esto es muy interesante Porque hasta este tiempo No se comían carnes Hasta después del diluvio Es que viene por primera vez Y se come Se consume carne Carne animal Me refiero Y mantener la justicia Ahora Vean lo interesante aquí Evidentemente Noah Cumpliendo con ese mandato Y estamos haciendo Su evaluación En qué sentido fue justo Y en qué sentido Se encontró Como un sadic Vemos que Él tenía Conocimiento De esa relación Con el eterno Y su ocupación Como sacerdote de hogar Como padre Como esposo Como familia Y realmente No nos describe Hasta este momento La Torah No nos narra En detalle Cómo era su esposa Cuáles eran sus características Cuáles eran las características Propias de sus tres hijos Y aún más Las características De sus tres nueras Pero lo importante Aquí es que el eterno Tiene un fundamento En la familia Claro Como lo vimos En Berechit Uno veintiocho Y los bendijo Dios Al varón Y a la varona Y les dice Y los bendice Entonces El contexto aquí Es la importancia De la familia Recuerden que Fueron ocho Y me estaba preguntando Entonces esto Nosotros El ser humano Somos hijos de Adán O somos hijos de Noah Adán Porque recuerden que Toda la tierra Fue llena de agua Se cumplió Absolutamente todo Los científicos Hoy todavía dudan Si eso es verdad Hacen pruebas De todo tipo Para establecer Recientemente hicieron Las pruebas En el cañón del Colorado Y establecieron Las capas Y los tiempos Que esos cañones Estuvieron Totalmente Inundados Inundados Ahora Pero Toda la raza humana Murió No toda Ocho No murieron Toda la raza humana A excepción de Ocho Que es el El Cheminí Lo sobrenatural Y a partir De esos ocho Viene La genealogía De todos Los seres humanos Después Es una pregunta Y bien interesante Porque Ya es Una vez más Nos queda pocos Tiempos Pero A ese tiempo Ya Adam Se había reproducido En una gran manera Sus hijos De hijos De hijos De hijos Se habían reproducido Todos murieron Y los únicos Que quedaron Fueron ocho Ocho Pero Y a partir Y a partir De esos ocho De esas Tres Básicamente Cuatro Parejas Vienen Los hijos Si Viene la humanidad Hasta nuestros días Pero Como la palabra El eterno Dice Que Yahweh Creó En Berechit Uno Y nunca más Volvió a crear Claro El principio Algo que me llamó La atención Pastor Yo quiero terminar Solamente diciendo esto El Shabbat pasado Tú estabas Enseñando Acerca de la creación Y la creación Y la creación Recuerden que Yahweh Nunca más volvió A crear Todo lo que Él hizo Lo que creó Lo creó En Berechit Uno Hizo Los verbos Hazar Y los verbos Yafer Listo Se acabó Hizo Y formó Y ya Yo Me fui a buscar Los verbos Con los que Yeshua Por ejemplo Cuando El ciego ¿Verdad? Yo dije ¿Le creó Los ojos Al ciego? No Yeshua No le creó Los ojos Al ciego Porque si hubiera creado Hubiera pasado Por encima De Berechit Uno Dice La palabra Hizo Dice que Hizo Formó Hizo Le formó Los ojos Al ciego La pregunta Que estamos tocando Hoy es ¿Venimos de Adán O venimos de 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 Noa? Venimos de Adán Claro Totalmente porque Porque Fue la creación Fue la creación Y todo lo demás Que Yahweh Destruyó ¿Verdad? Pero Noa viene De la generación De Adán Así es Y vemos nosotros En la conclusión De que estamos tocando Importante Y que Yo quiero repetir Esa frase Tan hermosa Que dijimos Al principio Si entendemos Al principio Comprendemos El final Muy bien Y pastores Camilo Pastor Roberto Solo hoy Ha sido la introducción Y llegué al final Voy a cerrar Con dos partes Dos textos El justo Por la fe Vivirá Tremenda palabra El justo Por la fe Vivirá Y voy a cerrar También con la porción Del libro de Teflín Salmos Capítulo 1 Verso 1 Muy hermosa Porque bienaventurado Es el varón Que no anduvo En consejo De malos Ni en sillas Descarnecedores ¿Verdad? Entonces Noé Está aquí En la porción De Salmo 1 Noé Rodeado De toda La maldad Del mundo De lo peor Que pudieron Existen De la peor Condición Del pecado Como tú lo decías La tierra Los animales El hombre La humanidad En esa condición Tan terrible De pecado Pero Noé Dio la espalda De ese pecado Y decidió Cumplir una orden ¿Cuál? Construir un arca Observen No había llovido Sobre la tierra Por lo tanto Cuando Noé Le hablaba A estas gentes De que vendría Lluvia Llovería Eterno Llovería Llovería Por tanto tiempo Hasta que se crearía Un diluvio La gente no entendía Que era la lluvia La gente no podía entender Que era una embarcación La gente no podía entender Que era mucho menos Un diluvio Como tal Entonces vemos Que Noé Ese pregonero De justicia Ese pregonero Que no Anduvo En consejo De malos Ni estuvo En el camino De los pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que En la Torah Dice la palabra De Yago Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Será como árbol Plantado Eso le dijo Un árbol A otro árbol Nos dejaron Plantado Será como árbol Plantado Dice la palabra Junto a corrientes De agua Que da fruto A su tiempo Y que su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperada Esto es Noé Y podemos Bueno Ya en el segundo tema Que grabemos esta semana Pudiéramos Determinarlo Como la segunda creación O sea No en el crear De por supuesto Ya Yago lo hizo Pero comienza Toda una nueva tierra Un nuevo comienzo Por eso el número 8 Así es Cheminí Un nuevo comienzo Y vamos a hablar De ese nuevo comienzo Nos toca cortar todavía Mucho material Hablamos Hablaremos Si les parece En el próximo programa Acerca de Que fue el arca Que es lo que significa El arca Porque esa arca Debió de ser construida De la forma Como fue construida Y que mensaje Tiene para nosotros Hoy el arca de Noah ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya Se nos acabó el tiempo Al salir del arca Hashem Le encomendó a Noah Fructificados Y multiplicados Noah no cumplió Con el mandato Porque tenía miedo De que Hashem Nuevamente destruyera El mundo en el futuro Entonces Hashem Hizo un juramento De no traer otro Mabul Otro diluvio Sin embargo Noah no quedó satisfecho Y exigió una señal Hashem accedió Al requerimiento De Noah Y le mostró El arco iris En el cielo Y le dijo Esta es la señal Del pacto Cuando Satán Acuse Y condene A la humanidad En tiempos de rebeldía Y exija Que la lluvia Se transforme En diluvio Trayendo destrucción Sobre el mundo Tomaré en cuenta El arco iris Y recordaré Mi pacto De no traer Otro Mabul Nunca jamás El arco iris Ya había sido Designado Para este fin En el Ereb Shabbat De los seis días De la creación Qué hermoso Qué bueno Bueno mis hermanos Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar con nosotros En el día de hoy Suscríbanse a este canal De YouTube Compartan este video Con otras personas Gracias por estar Con nosotros En el día de hoy Shalom 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 Shalom